que la se está recuperando en estos momentos. Lamentablemente, Marta Sánchez no llegó, ahora en serio. Hoy queda eliminada la pareja de Marta Sánchez y Joel Ledesma de este acertamen. No ha llegado a bailar, puede bailar a partir del día lunes, nos comunicamos con ella, a partir del lunes o martes podemos contar con ella, pero lamentablemente por tiempos el programa necesita que esté hoy acá, el día de la eliminación, así que Marta Sánchez formalmente queda eliminada la pareja de Marta Sánchez y Joel Ledesma del Bailando 2016. Señores, vamos a saber...